Beto Alfaro Noticias ¿Qué tal amigos de Beto Alfaro Noticias? Los saludo desde la frontera sur de México principalmente en el municipio de Ciudad Hidalgo donde hoy precisamente mil migrantes hondureños intentaron ingresar precisamente por esta frontera sur sin embargo fueron contenidos por agentes migratorios precisamente y elementos de la Guardia Nacional hasta el momento los migrantes después de esta tensión jaloneo e incluso pues un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional pues se dieron y no pudieron ingresar a nuestro territorio esta caravana de migrantes que llegó a Tocún desde hace unas horas Tocúnumán, Guatemala ahí estuvieron por la mañana se agruparon y precisamente llegaron hasta el puente Rodolfo Robles que lo vemos al frente donde aún permanecen al menos unos 100 o 200 migrantes hondureños y salvadoreños hasta el momento la Guardia Nacional permanece precisamente firme para evitar que ingresen los migrantes a territorio mexicano las autoridades les ofrecieron precisamente trabajo y les ofrecieron también empleo en esta zona fronteriza aquí al frente podemos ver a algunas personas que están cruzando en este río que se encuentra pues muy bajo de su nivel y que incluso cualquiera puede pasar caminando les decía que las autoridades mexicanas les ofrecieron trabajo les ofrecieron empleo sin embargo muchos lo rechazaron y se han agrupado pues a la ribera del río Suchete para pasar de manera ilegal de manera irregular sin embargo las autoridades ya confirmaron precisamente que ellos van a estar precisamente en los puntos ciegos en los puntos informales de la frontera sur para evitar que ninguna persona de Honduras o de El Salvador venga sin papeles y documentos la Guardia Nacional se ha mantenido desde las últimas 48 horas en este punto del armadillo el punto de la coyota pues el coyote donde ellos están vigilando básicamente que no pase ningún migrante de manera irregular aquí podemos ver a los de la Guardia Nacional precisamente que están vigilando precisamente y que están pidiendo documentos en el caso de los agentes de migración están pidiendo los documentos hasta el momento todo se mantiene tranquilo en la parte de la ribera del río Suchete no han pasado se mantiene en el puente mientras que Migración y la Guardia Nacional pues se mantienen vigilando la frontera este es mi reporte desde la ciudad Hidalgo entre la frontera de México y Guatemala para Beto Alfero Noticias Juan Manuel Blanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!